¿Tres hijas de tu papá? Sí. Bueno, cuatro, con Claudia. Ok. Cuatro. Cuatro. ¿Y cómo era tu relación con ellas? ¿Había? No se dio. Las circunstancias no se dieron. Mi mamá, como te digo, yo nunca vi a mi mamá y a mi papá a un kilómetro de distancia juntos. No hay una fotografía. Si alguien tiene una fotografía de mi mamá y mi papá, se la pido, por favor. No le digo cuánto le ofrezco porque no sabría y que no sea compuesta. No hay. Yo no la he visto. Nunca se tomaron una foto, pues. No había paparazzis en aquel entonces. No sé qué pasó. El mundo se acabó ahí. Empezó otra vez. No sé qué pasó. Entonces, mi mamá, no... O sea, en lugar de mandarme con mi papá a vivir con mi papá, a convivir con mi papá, me mandaba Hermosillo, con mis tíos y mi abuelo. ¿Y hablaba mal de Alberto Gisela siempre o qué? Eh... Pues la verdad, la verdad. No, lo que siempre decía, ¿no? Lo que siempre dijo, ¿no? Que fue el motivo del rompimiento, ¿no? La desilusión, ¿no? Pero eso ya es el pan de cada día de los artistas, ¿no? Yo le preguntaba a mi esposa, dime una pareja del mundo artístico que sea famosa, que tenga mucho trabajo, que tengan hijos y permanezcan juntos. Así, con ese vuelo de películas, con ese vuelo de discos, con ese vuelo de conciertos, con ese vuelo de todo. O sea, mi mamá, con las películas que hizo, con ese cuerpazo, hasta estaba viendo Las tirañas, Aman en Cuaresma, estoy viendo todas sus películas ahora, con ese cuerpazo, con esa... Y esa sensualidad. Todo eso, todo eso. Y... Y... Perdón, Arturo, que te interrumpa, y lo actrizota que era. Lo actrizota. Cómo llenaba la cámara. Se paraba Isela y se tragaba, se tragaba los 35 milímetros y la pantalla gigante, se veía espectacular. No, 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 nada más de cuerpo. O sea, era... Sí. Era una bestia en el escenario. Sí, sí. En la pantalla, perdón. Sí. Y... Y ella no... Hay muchos... No nada... No son tanto los celos profesionales, sino... Yo no me imagino tener una esposa y que vaya y haga una película con Jorge Rivero en aquellos tiempos. Yo lo veo a Jorge Rivero y digo, Dios mío, es un Adonis. O con Andrés García. O Andrés García, por ejemplo. O el Jaime Moreno. Todos. Pepe Alonso. El buen Pepe Alonso. Superactor Saso, ¿no? Todos ellos superactor Sassos. Pepe Galvez, etcétera. Yo creo que... No, 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 no. No había manera de que mi mamá y mi papá... Híjoles, que hubieran seguido toda su vida juntos. Oye, y... Y tenías que ir a la escuela, supóngome yo. Sí. A pesar de que tu tía había fallecido cuando tenías tú 10 años, fue un golpe duro para ti. Sí. Pero ibas al colegio. ¿En qué colegio ibas? Uy, fui a muchas escuelas. Fui a muchas escuelas. ¿Por trabajo o porque te corrías? No, no, no. Por este... ¿Por el trabajo de tu mamá o qué? Por el trabajo de mi mamá. Por el trabajo de mi mamá. En kinder estuve con la misma Farrell, ahí en Amsterdam, y Huichapa, por ahí. La primaria, me fui a Hermosillo, Sonora, hice primero, segundo de primaria, en Tierra y Libertad, número uno, número dos. Escuelas públicas, con mis primos, mis cuatro primos. Nos íbamos en bicicleta, por el monte. ¿Qué mejor niñez que esa? Claro, tenía mis momentos de soledad, como tú bien dices. Tenía mis momentos en que me metí al clóset. Tenía mis momentos en que iba a la tienda cuando íbamos a Hermosillo, a la ciudad, porque íbamos un poco retirados. Y corría yo a la tienda a ver si mi mamá me había hablado. O si había carta para mí. Y a veces sí me encontraba alguna postal o algo así de mi mamá. Mi mamá viajaba mucho. Pero así como viajaba, yo creo que también así ganaba también, ¿no? Era una de las grandes estrellas de la pantalla grande cuando el cine era muy redituable en este país. El cine era muy redituable, pero lo que nunca ha sido redituable, bueno, para algunos hoy en día sí es redituable, pero para muchos, muchos, muchos actores no ha sido redituable. O sea, el hecho de que te den... Y doy gracias que den pensión, jubilación en la ANDA, pero tú sabes cuánto dan de jubilación al mes a los actores. Mejor no lo decimos porque no es tema. Mi mamá si hubiese ganado lo que un actor, no sé, México no es Hollywood. ¿No? Jamás. México es México. México es México y yo estoy orgulloso de ser mexicano, pero los salarios, los sueldos de los actores, mi mamá no pudo dejar de trabajar toda su vida porque no pudo darse el lujo de dejar de trabajar. Te lo digo por esto, porque mi mamá tiempecito, dos años antes, me dijo, de hecho, hay una entrevista por ahí que dice ella, voy a pedir un fondo al Fonca o a todos estos de gobierno para que me den una beca para poderme agarrar un año sabático y poder escribir mi monólogo porque no puedo dejar de trabajar y no tenemos casa en el Pedregal y no tenemos casa en Coyoacán y no tenemos departamento de la Condesa y no tenemos más que una casa que nos dejó en Acapulco a bien a ver. Donde vivía ella. Donde vivía ella, donde vivía Andrés García, donde vivía Valentín Trujillo, donde vivía Rodolfo de Anda, donde vive Margarita, que se hizo a base de amigos y que sí le costó, sí se la pagó a Rodolfo de Anda, pero ellos, porque la querían mucho también, la acogieron, la abrazaron y convivieron con mi madre y le dieron mucho cariño, mucho amor. Pero si mi mamá hubiese cobrado lo que tenía que haber cobrado por esas ganantes actuaciones que tú me estás diciendo, que yo apenas las estoy viendo, las estoy descubriendo, estoy descubriendo el tamaño de actriz que era mi mamá. Porque antes de que mi mamá se fuera de este mundo, mi mamá para mí era mi mamá. No podía verla como otra cosa que no fuera la persona tan chingona que era. Bueno, Arturo, ¿y cómo un niño que crece solo soporta la mirada de los demás chamacos hablando de la belleza de tu mamá? Por supuesto que tenían la mamá más buena de todos los colegios. Es Arturo Vázquez. Regresamos. Venimos. Y yo recuerdo muy bien el día en que Jorge entra, toca mi puerta del cuarto y se sienta y me dice que se va a separar de mi mamá y que se va a ir de la casa. Y ese es otro... Dolorosísimo para ti, ¿no? Sí, otra vez, otra vez, otra vez. Yo pregunté por qué, porque quería que tal vez podría arreglarse eso, ¿no? pero yo sí escuchaba, empecé a escuchar cada vez más los pleitos.